Mis lobitos y lobitas de YouTube no saben lo que hoy día tengo para ustedes. Creo que les voy a abrir el apetito a más de uno. Hace poquito hice un video acerca de las cocinas ocultas que para no hacerla muy larga lo que vendría a ser es un nuevo método, una nueva forma de emprendimiento para todas aquellas personas que quieren incursionar en el mundo de los restaurantes, de la comida, sin la necesidad de buscar un local ni personal, sino simplemente alquilando espacios para desarrollar esto vía delivery. En esto se ha metido mi familia, alguien muy cercano a mí, y en aquel video me pidió que yo vaya haciendo unas pruebas de sabor. El día de hoy la fecha de estreno se va acercando. Esto se llama Chaufa Wok. No chifa, sino chaufa. Tiene el nombre de uno de nuestros platos banderas porque ya debes de saber que el chaufa es estrictamente peruano. Tengo tres paquetitos y el día de hoy les voy a mostrar cada uno de ellos y decirles con la sinceridad de siempre qué maravillas han llegado a desarrollar. Pero lo primero, mi hermano, mira la calidad de presentación que tú vas a tener. Y atención, esto es lo mismo que vas a recibir tú cuando hagas tu pedido. Tres salsitas, mucho guantancito. Pero ellos han tratado de buscar todas las formas de lograr que la comida llegue caliente, que la comida llegue en su punto. Miren nada más este chanchito. Esto de acá es un tallarín saltado. Pero esto no queda acá, nos falta una más. Se los dije, esto va a ser una firma de esta nueva empresa familiar. Full Salsas. Me encantaría que vayan entrando a su página web. Me encantaría que vayan viendo las promociones, las ofertas, para que me vayan diciendo qué les parece. Como buen peruano, mi hermano, cuchara. El chaufa es fundamental que esté salteadito. Aquella vez lo conversamos, tenía que tener el sabor ahumado. Si no, esto no funciona y cómo se logra el sabor ahumado. Lógicamente como una cocina industrial, dándole ese saborcito a quemadito que tanto nos gusta. Mis hermanos, de campeonato. El chanchito, vamos con la sazón del chanchito. Por Dios, se siente el sabor al ajo. Esto de acá, se los recomiendo sí o sí. Según mi paladar, este es el de campeonato. El chanchito, vamos a probar esto. Vamos a buscar las salsas. Miren, esto viene bien cuidadito con una cinta scotch, para que no se vaya a derramar. Este de acá es el salado. Esto nunca les va a faltar, siempre les va a sobrar la salsa. No se preocupen. Va, maravilloso. Y este de acá, debe ser la salsa dulce de aquí. Vamos a probar uno. Maravilloso. Vamos a repasar. El chaufa, sensacional. Ese sabor que tanto nos gusta. El ahumadito, buenísimo. El chancho, mi recomendación de cajón, mi hermano. Y los dos pollitos en la presentación, ya sea saladito y dulce, sencillamente buenísimos. A mí me encanta que el tallerín también tenga un saborcito ahumado. Mis hermanos, esto vendría a ser un próximamente, porque la apertura oficial va a ser este 27 de diciembre. Y ahorita lo que están haciendo es probar los servicios de delivery para ver cómo llegan los empaques. Ellos están haciendo absolutamente todas las pruebas de calidad, mis hermanos, para que esto salga lo mejor posible. Para que esto llegue a tu mesa de la mejor manera posible y tengas la verdadera experiencia del mejor chifa que vas a encontrar en este país. Chaufa Wok es su nombre. No lo olvides. Todos los detalles se los voy a estar contando apenas esto salga a la luz. Por ahora, déjenme decirle que esto es sencillamente un banquete de los dioses. Y este chanchito, Dios mío, nos estamos viendo en el siguiente video.